para la gente del diablo que quiere saber el tema del early access aquí en esta página esperad la pongo más grande para que se vea mejor aquí en esta página explica el early access la gente que ha comprado el early access que van a jugar el 2 de junio pues explican depende de tu zona depende de dónde vives sale en equis tiempo vale o sale por ejemplo por ejemplo en new york sale el 1 de junio a las 7 de la tarde por ejemplo aquí en london el 2 de junio sale a las 12 de la mañana por ejemplo nosotros estamos aquí el berlín es el nuestro ok así que nosotros lo vamos a tener el 2 de junio a la 1 de la mañana ok 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 estoy hablando de la gente de españa para que no me digáis no es que yo vivo en nueva york no sé qué que vives en nueva york pues aquí lo tienes new york y aquí el launch oficial del 6 de junio para la gente que no tiene el early access pues igualmente está explicado aquí a qué hora va a salir para que lo sepa eso que la gente que no tiene el early access que va a jugar el 6 de junio pues en nueva york para jugar el 5 de junio a las 7 de la tarde y la gente nuestra de españa pues van a jugar el 6 de junio a la a la 1 de la mañana y aquí pues básicamente explican un par de cosillas de cómo bajarlo antes porque va a estar aquí como explican el 30 de mayo a las 4 de la tarde para la gente del windows 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 pc xbox playstation tan lo que recordar esta fecha por favor porque al final se os va a olvidar y vais a estar oye ya está para descargarlo o hasta el día 22 si vais a empezar a bajarlo por favor bajarlo antes ya que abajo pues básicamente explican el tema de los drones que para mí es muy interesante el sistema de los drops que han metido va a empezar el 5 de junio hasta el 2 de julio son cuatro semanas y cada semana ponen una clase diferente de drops vale por ejemplo y esto explica que cada clase tiene unos drops por ejemplo el bárbaro tiene unos drops el pícaro tiene unos drops y cada semana pues meten una clase aquí están explicando los drops bien por ejemplo la primera semana el tema de los drops la primera semana pues son para el rogue y el nigromante y estos son los drops que entran la verdad que están guay entran mochilas entran skins de armas y para la semana 2 pues entran del mago esto es lo que entra para el mago la verdad que esto me mola muchísimo y está chulo y no me podéis decir que no por favor es que si hubiera manera de verlo mucho más grande que lo que es lo haría la tercera semana tenemos a los drops del ruido y la cuarta semana tenemos del bárbaro y aparte de eso hay una campaña que para la gente que quiere una montura pues tienen que dar dos subs a la gente que tiene esa campaña y la van a conseguir la montura lo que os quiero comentar esta es la montura gente lo que os quiero comentar y como veis aquí cada semana hay una clase diferente por ejemplo tú quieres hacer solamente el bárbaro en este momento en tu cabeza vas a vas a jugar solamente bárbaro así que dices bueno me interesan los drops hasta la semana 4 por favor gente no hagáis eso conseguí todos los drops luego a lo mejor hoy os gusta el bárbaro a lo mejor el mes que viene os gusta el pícaro y vais a tener sus drops aquí así que conseguí todos los drops y luego da igual la clase que juegas pero consigue todos los drops y esto es todo del tema de los drops gente yo siempre estoy en tweets desde las 6 de la tarde si queréis verlo que os lo explique bien aquí tenéis mi canal de tweets aquí abajo echadme un vistazo y no os vais a arrepentir si os gusta el vídeo gente ya hemos llegado al final si os ha molado no olvidéis de suscribiros al canal dejarme un like y si tenéis cualquier duda como siempre dejadmelo en los comentarios ok nos vemos en otro vídeo chao